Por norma general, estamos acostumbrados a ofrecer nuestra visión de los periféricos más comunes que podemos encontrar en cualquier setup gaming. Pero de vez en cuando sabéis que nos gusta mostraros algunas cosillas que se escapan de lo común. Este vídeo va a ser una de esas ocasiones, ya que vamos a hablar del Trash GXT 1150 Pacer, un nombre que no os dirá absolutamente nada, pero que puede ser una bendición para los amantes de los juegos deportivos, y más concretamente los de conducción. Estamos hablando de un soporte para acomodar al máximo nuestra silla gaming y nuestro set de volante y pedales, para que no tengamos problema alguno en jugar a nuestros títulos favoritos. Como ya podéis ver, el GXT 1150 nos trae una extensa cantidad de piezas, hasta el punto de que el manual de instrucciones es exactamente igual que el que nos podemos encontrar en un mueble de Ikea. Si bien es cierto que uno de nuestros primeros temores era que fuera complicado de montar, la realidad es que Trash ha hecho un excelente trabajo no solamente con el embalaje, ya que nos llega todo perfectamente cuidado y protegido para que no haya problemas, sino que nos ha facilitado al máximo la tarea con unas instrucciones muy sencillas de seguir, incluye todas las herramientas necesarias y por si fuera poco, la tornillería y todo lo necesario nos llega perfectamente ordenado y numerado para que perderse sea francamente complicado. Una vez lo tenemos todo fuera de su embalaje, ya solo nos queda comenzar a unir piezas y construir esta estructura metálica que nos permitirá crear un setup perfecto para los juegos de conducción, siempre teniendo en cuenta que para poder usarla vamos a necesitar una silla gaming o de oficina compatible. Solo necesitaremos una silla con una estructura de ruedas. Una vez hemos comenzado el montaje, el cual podemos completar en tan solo una media hora o algo más si no estamos acostumbrados a estas tareas, ya comenzamos a darnos cuenta de que no han querido escatimar en los materiales de construcción. Todo lo que estáis viendo está diseñado a partir de metal, bastante robusto y que no tiene pinta alguna de que vaya a romperse con facilidad, creando una estructura fuerte y que resistirá muy bien el paso del tiempo y del uso. Esta consta de una parte en la que tendremos que conectar a la silla, eliminando dos de sus ruedas para anclarlo a la estructura, una base para colocar los pedales y otra para el volante, el cual también tiene un hueco para utilizar una palanca de cambio de marcha si tenemos una, pudiendo además ponerlo tanto a mano derecha como a izquierda, por lo que también es una estructura pensado también para los zozos. Como no todo el mundo tiene el mismo suelo en la habitación, la base de toda la estructura tiene unas patas engomadas que nos van a ofrecer el agarre necesario, pudiendo utilizar el GXT 1150 Pacer tanto en moqueta o alfombras, suelos cerámicos, tarima, parqué y demás. De esta manera nos aseguramos que vayamos a tener el máximo soporte para que en una curva muy cerrada no nos vayamos de lado y haya un accidente de verdad en nuestra habitación. La estructura donde se asientan los pedales cuenta con la posibilidad de nivelar su altura, pudiendo dejarlo más o menos horizontal según nuestras preferencias. Todo es totalmente configurable permitiéndonos acercar o alejar la silla, subir y bajar el volante e incluso acercarlo o alejarlo, por lo que las opciones de configuración son tremendas, no dejando nada al azar. Trash también ha querido que se queden fuera muy pocos usuarios de volantes y ha creado un diseño universal que va a funcionar con la inmensa mayoría de fabricantes. Nosotros lo hemos probado con un Logitech G29, pudiendo atornillar a la base tanto los pedales como el volante para una sujeción total. Esto nos permite sacarle el mayor partido posible a nuestro setup, ya que nos ofrece un apoyo idóneo, que no se va a mover ni lo más mínimo, creando un ecosistema específico para esta clase de juegos, lo que siempre va a darnos un plus de rendimiento de extra. Una vez tenemos todo montado en su sitio, solo nos quedaría adecuar el espacio a nuestras exigencias de altura y preferencias, haciendo que sea bastante sencillo poder cambiar de usuarios en tan solo unos pocos minutos y sin necesidad de desmontar nada. Simplemente con variar la altura longitud de la silla y la estructura, gracias a las distintas ruedas y abrazaderas que hay distribuidas estratégicamente, no necesitamos mucho para cambiarlo y dejarlo todo perfecto y a nuestro gusto. Como podemos ver, tanto en la estructura de los pedales como la del volante, tenemos los huecos necesarios para atornillar y ajustar a la perfección nuestros periféricos, cerciorándonos de que muy pocos no van a poder ajustarse y asegurándonos la propia marca, que muy poquitos se quedan fuera. Lo que sí que nos ha parecido un poco más incómodo es el tema de guardarlo, y es que cada vez que dejemos de usarlo vamos a necesitar quitarle la silla, volver a colocarle las dos ruedas que le hemos sacado y guardarlo todo. Si queremos volverlo lo más portátil posible vamos a necesitar quitarle las barras, algo que no nos va a llevar más de cinco minutos pero que en todo caso va a ser un trabajo extra, por lo que debemos tener esto en cuenta. Es cierto que podemos dejar la estructura montada siempre, solo retirando la silla y poniéndole las ruedas, pero entonces necesitaremos un lugar específico para guardarlo o como mínimo apoyarlo. Ahora bien, volver a montarlo será realmente más sencillo ya que es fácil de crear la configuración definitiva para nosotros y realizar unas pequeñas muescas en la estructura para saber dónde poner todo la próxima vez si lo desmontamos. Pero ¿cuál es la experiencia de uso real? Aquí debemos distinguir dos partes y es que estamos ante un dispositivo que vamos a tener que montar desde cero, como si fuera un mueble, y que nos va a ofrecer una experiencia de uso, aunque el resultado en ambos casos es el mismo. Trash nos ha impresionado. El montaje nos preocupaba, ya que muchas veces estas cosas se pueden complicar y si no quedan bien montadas son un desastre, pero lo cierto es que la experiencia es una maravilla, estando todo tremendamente bien explicado y tan ordenado que es casi imposible perderse. En cuanto a la experiencia de uso, tal y como podéis ver a nuestro querido analista, Juan Zas, se lo está pasando en grande y es que no hay un solo pero que podamos ponerle. La estructura es robusta, no dejará marcas en el suelo y no se mueve lo más mínimo por mucho que contravolunteemos, siendo además altamente configurable. Si bien es cierto que la inversión no es precisamente pequeña, la sensación de estar metido en un cockpit de competición se va a volver más grande gracias al Trash GXT 1150, y ya si lo hacemos delante de un sistema de monitores, la sensación va a ser total. Por todo esto y lo anteriormente mencionado, le otorgamos los galardones de producto premium, recomendado, diseño y calidad-precia. Podéis encontrar el Trash GXT 1150 a un precio recomendado de 159,99€. Y hasta aquí nuestro análisis, muchas gracias por vernos, dadle al like si os ha gustado y hasta el próximo vídeo.